Bueno, Carlos, ha salido publicada una nota en varios periódicos sobre un reporte de Moody's que dice que el cambio de gabinete perjudica la calificación crediticia del Perú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me parece que Moody's tiene un problema de lógica elemental, ¿no? Porque si, como dicen en su comunicado, el cambio de gabinete es un reconocimiento implícito de parte del gobierno de que su estrategia no está funcionando, ¿no? Entonces el reconocimiento de que la estrategia no está funcionando y que por lo tanto necesita cambios es lo que está mal. Es una cosa un poco incongruente, ¿no? Es como que se premiaría en todo caso el persistir en el error, ¿no? Eso no lo puedo entender. Además también un cambio tan radical, digamos, de perspectiva, porque hace menos de un mes la propia Moody's estaba considerando mejorar la calidad crediticia, digamos, del Perú, ¿no? Su calificación, pues es bastante extraño, ¿no? Sobre todo el raciocinio o la falta de raciocinio que existe, ¿no? Porque no veo cómo el simple cambio o la admisión ya, perfecta, la admisión tácita de que la estrategia no viene funcionando y que por lo tanto hay que cambiarla para poder hacer que funcione, es en sí un aspecto negativo. Lo negativo sería persistir en el error, ¿no? Sin ninguna duda, si Conga no se resuelve de manera efectiva, esto sí que va a tener, tendría un impacto sobre la calidad crediticia del país. ¿En qué sentido? En que organizaciones como Moody's, Standard & Poor's, etcétera, lo único que le interesa, hay que ponerlo así, lo único que le interesa es saber si el Perú o cualquier país en general, ¿no?, cuál es la capacidad y la voluntad de pago que tiene frente a sus compromisos externos. Eso es lo que ellos miden. Evidentemente, si Conga no funcionara, eso sería una mala señal para las inversiones mineras en general y para, si quieres, para todo el ambiente de inversión en el país y por lo tanto los recursos con los que tendría el Estado peruano para cumplir con sus obligaciones a futuro se verían comprometidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente que sería negativo, pero estamos muy lejos todavía de eso. Es como que estuvimos en un partido, vamos jugando diez minutos del partido, nos han metido un gol y nos dicen que ya perdimos el partido. Además, el gabinete no ha dado ninguna señal respecto a que Conga se va a retroceder en el caso de Conga. No, pero para nada. La lógica aparente de Moody es esa, dice, mira, espanto, horror, han cambiado al señor Valdés, lo cual significa entonces que no ha funcionado la estrategia. Ah, entonces, como no ha funcionado la estrategia, ya no va a funcionar y por lo tanto no va a haber Conga y no va a haber inversiones y por lo tanto esto es negativo. O sea, es una extrapolación, digamos, de decisiones un poco su géneris. Gracias por ver el video.